Yo soy Zelensky, escucho esto y salgo corriendo en dirección contraria. Estos son los que decían, venga con nosotros que le vamos a defender. Dios bendito, qué vergüenza. Bueno, estas son las sanciones resumidas de una forma muy rápida para que ustedes tengan claro qué es lo que estamos haciendo, que básicamente es nada. Sanciones a las transacciones financieras. ¿Las cortamos? No, no los expulsamos del sistema SWIFT. Cuidado que también sería potencialmente burlable, pero es que ni siquiera les echamos de un lenguaje informático que se utiliza para que las transacciones sean comprobadas, sean corroboradas instantáneamente y por lo tanto sea muy fácil, yo te vendo, yo te pago. Lo tendrían que eludir en caso de que lo hubiésemos sacado a Rusia, a los bancos con ficha bancaria rusa, los hubiésemos sacado, pero es que ni siquiera los hemos sacado. Entonces, unas pequeñas sanciones para que lo tengan un poco más caro. No se preocupen en las materias primas que compremos, nos lo repercutirán y lo acabaremos pagando todos nosotros. Segunda, limitación del uso de fondos de las élites rusas. Pues sí, de los que tienen declarados, sí. Pero es que Vladimir Putin, por poner un ejemplo, tiene declarado un patrimonio totalmente normal. Y en estos momentos las estimaciones de patrimonio le dan por encima de los mil millones de euros. Una cosica de nada, ¿verdad? Pues todo lo que no tiene declarado, ¿cómo se lo bloquea si no lo tiene declarado? Maravilloso, ¿verdad? Vale, por tanto, agua de borrajas. Tercero, incremento de costos en las exportaciones de petróleo. Pues muy bien, ya saben quiénes lo vamos a pagar. Lo harán, lo venderán y Santas Pascuas, y como lo estamos necesitando, lo pagaremos todos nosotros. Sanciones en el sector aeronáutico, más de lo mismo. Limitaciones a la venta de tecnología puntera, como los euroconectores a Rusia. Esta, desde mi punto de vista, es la única que sí que puede limitarles un poco. Es verdad que nosotros tendríamos que limitarles determinadas cosas, pero ¿por qué les tocamos? ¿Y no nos atrevemos a más sectores? Pues básicamente porque, ¿a quién le están vendiendo ellos las materias primas? A todos nosotros. El paladio, que lo utilizamos para los catalizadores. Pues como contaminamos mucho, somos muy verdes, muy verdes, catalizadores por todas partes. Para los motores de gasolina, para los motores de gasóleo. ¿A quién se lo compramos? A Rusia. 45-46% de todo el mercado internacional. ¿Qué les parece? ¿Nos vamos a atrever a bloqueárselo? Ni de coña. Más del 8% de todo el mercado internacional de petróleo, ruso. Más del 6% de todo el mercado internacional de gas, ruso. Y por cierto, Argelia, nuestro principal proveedor, socio aliado de Rusia. ¿Nos atrevemos? No nos atrevemos a nada. Y de ahí surge la última, brillante y colosal sanción a Rusia. Expulsión de Eurovisión. Creo que les vamos a meter también un IVA especial a las sombreras de los trajes de los años 80. Dios bendito, qué vergüenza. Qué vergüenza. O sea, de todas estas limitaciones, algunas nos las van a repercutir a todos los demás. Esta puede funcionar levemente y no nos atrevemos. Ya han captado el mensaje, de ustedes no se atreven. Esta, la de tecnología apunta para Rusia, algo funcionará. Y para de contar. Esto pasando por encima del pueblo ucraniano. Dios bendito. Vamos a ver. ¿Quieres hacer un comentario rápido? No, no. Estaba pensando que Rigoberta Bandini... ¡Gracias!